él dijéramos le saqué al resto el discípulo más amado bíblicamente hablando de uribe pero dicen que no están univista eso es cierto no está en el hijo de iván duque pero la genética de iván duque iván duque fue el preferido de turbay porque turbay se veía en él el lagarto más grande de la política nacional o iván duque el gobernador de antioquía iván duque llevando que papá iván duque papá y atacó a uribe en su época cuando era alcalde para que sepa poniéndole quejada turbay es un personaje muy singular pero venga doctor todo una cosa es el papá y otra cosa es el hijo no existe pues yo no es actual que no es tan univista porque porque se apartaría el papá cualquiera que quede se va a apartar del uribe va a pasar lo mismo que con santos quizás no tan marcado y quizás no tan marcado pero pasa lo mismo pasa lo mismo porque es que usted se siente en el solio presidencial y y toca un timbre le aparecen 10 personas así y este tiene el poder y el poder como dicen los adagios chinos es un es un tigre es cabalgar sobre un trigue tigre pregunta iván duque tiene el país en la cabeza porque es un hombre preparado porque es un economista con máster porque cuando habla porque la gente la conoce uno de sus conocimientos cuando habla nacho cierto cuando habla y habla de economía y habla en la reforma tributaria es que es más yo que diría que ese es el verdadero intelectual de el centro democrático aunque el que carga con la fama es José Otulio